Y hoy va a tener que confrontar la Volpe contra... ¿Será el último partido de Batista hoy en la selección argentina? ¡Qué fuerte eso! Quería arrancar bien arriba, bien arriba, bien arriba porque hoy el partido es muy complicado en Córdoba en un rebosado Mario Alberto Kempes, un estadio mundialista que está divino, divino con cuatro cambios que mete hoy el Checho Batista y me parece que se quedó corto porque Pastore sigue sentadito en el banco de suplentes Adentro Gago, Abuelo, Guimaría, Higuaín, Afuera Banega, Cambiazo, Basta de triple cinco señor Batista Tevez, mi querido Tevez y La Besi Para arrancar cuatro modificaciones Sigue La Besi No, no, La Besi es fuera Ah, se va La Besi es fuera Y adentro Higuaín Atención con Joel Campbell, este morenito de 18 años Que le hizo un gol a Bolivia, va a jugar por el lado de Zabaleta Mucha atención, juega de la izquierda al centro, tiene una formidable pegada Hay un stopper por la izquierda que se llama Calvo, que tiene ya 27 años en Costa Rica, juega en la liga universitaria de los Estados Unidos A ver, Di María, del Real Madrid, Agüero, Messi, yo creo que si la Argentina no puede ante un jugador amateur, amateur, ya realmente no nos merecemos estar en los cuartos de final Argentina debe ganar para asegurarse la clasificación de empatar, va a depender de otros resultados Si, huevos ponen, no se que esta pasando sinceramente Yo en este equipo de hoy, la verdad que confio, en los cambios confio Vamos a verlo y a escucharlo, tanto a Batista como a Ricardo Lavolpe, el bigotón, enemigo acérrimo de la Argentina Lo presentamos con Emerger, que es Compromiso Profesional Emerger, emergencias médicas y su red nacional desde 1994 Está para brindar una atención de excelencia en todo momento Con la última tecnología y profesionales altamente capacitados Es bueno que sepas que estamos ahí Grupo Emerger, Compromiso Profesional Tuvimos, más allá de tener charlas, de entrenamientos en el campo, tuvimos muchas charlas Yo creo que son situaciones que uno tiene que hablar mucho, ¿no? Tener muchas reuniones, hablar mucho de la parte anímica Y después, bueno, seguramente en la parte táctica se trabajó Pero el equipo está bien, está bien, sabe que tenemos una final mañana, ¿no? Más allá de todo esto, cuatro finales, no una final, son cuatro finales Llegamos a este momento, pero con muchas ganas de revertir la situación Bueno, espero que se nos den Me llama la atención seguramente porque nosotros nos preparamos no para esto, ¿no? Sino para ganar los primeros partidos, pero sí sabiendo también que pueden pasar esta clase de cosas Y tenemos que estar preparados como para poder revertirla El grupo está preparado para eso Seguramente me hubiese gustado estar más tranquilo como a todos, ¿no? Pero bueno, se dio de otra manera Sabemos que es una final, el equipo está preparado como para jugar Nosotros hablando en esta semana dijimos que eran cuatro finales Porque si pasamos esta, la otra es otra final y la otra es otra final Si vos le regalás espacio, si vos no estás bien parado haciendo coberturas En el uno contra uno, te van a ganar Entonces tiene que haber muchas coberturas para en el momento que Si Messi va a gambetear a uno, ya tiene que tener a medio metro al segundo jugador Si perdemos ese orden, va a ser un partido difícil para nosotros Si mantenemos ese orden, que es lo más difícil que hay en el fútbol Es cuando un equipo se sabe parar, no regala espacio Y el rival no tiene tantas posibilidades para lucirse Yo creo que en el proceso va bien Y son jugadores jóvenes que lógicamente van a sentir la presión Porque la cancha va a estar llena La cancha ellos no están acostumbrados al griterío que va a haber Ellos no están acostumbrados a muchas cosas Para eso se hacen estos partidos Para que se vayan acostumbrando Esto es ser visitante Ahora lo van a sentir que es ser visitante Algunos piden, algunos piden En realidad muchos La cabeza del técnico de Batista ¿Y la de quién más? No, y quieren, y quieren para que esto ocurra Que hoy pierda la Argentina Así termina el ciclo de Batista Que de todas formas dice que él va a continuar hasta la eliminatoria Me parece que el jefe, si lo pierda la Argentina Batista va a durar lo que dura un caramelo a un niño Yo sé que el jefe, si lo pierda la Argentina Que de todas formas dice que él va a estar el jefe, si lo pierda la Argentina Que de todas formas dice que él va a estar en la Argentina